¡Bien! ¡Muy bien! ¡Por fin! ¡Esa es la energía! ¡Genial! Escúchenme, los que van al encuentro tienen que acompañarme. ¿Hay que ir a la administración para llenar unos datos? Vamos. ¿Te viniste a inscribir? No. Sabía que estabas acá y necesitaba hablar con vos. ¿Te pasó algo? La verdad, Camila, es que no... No sé qué hacer, no sé dónde ir. Esa es la verdad. ¿Qué? Me lo van a sacar. ¿A Santino? ¿Eso dijo la jueza? ¿Qué? Me dijo que si no firmaba cuatro días con ellos y tres conmigo, me lo sacaba. Y yo sé que me lo saca, esta turra. Yo sé que me lo saca. Ahora lo que no puedo entender es que esta mina desaparece dos años, hace lo que quiere de su vida. Mi hijo se la pasa dos años llevando a la madre, todo el mundo atrás de él. Y aparece de un día para otro. Y lo peor es que la justicia siempre toma partido por la madre. No, no creo que sea tu caso. No, sí, es mi caso. Sí, es mi caso. Porque aparentemente, según lo que dijeron, yo no le puedo dar a mi hijo lo que mi hijo necesita. Que es mucho más que amor, ¿no? Parece. Claro, como mi hijo vive conmigo, soy yo y que todo el tiempo le tengo que decir que no, no a esto, no le puedo comprar esto, no le puedo pagar aquello, no le puedo pagar ni un viaje de mierda, no le puedo pagar nada. A mí lo que me tiene mal es que Santino me pidió que pelee por él y me mató porque no sé por dónde empezar, no sé cómo pelear. Es una pelea que ya perdí hasta. No. Sí. No, no perdiste nada. Sí. No. ¿Sabés por qué perdí? Porque abandoné. Porque me entregué. Y lo más triste de todo es que mi hijo lo sabe, esto. Yo no veo eso que vos decís. ¿Sabés qué veo yo? Un padre que ama a su hijo, eso veo. Pero parece que no alcanza con el amor. Me estoy muriendo, Camila. Yo te juro que me estoy muriendo. ¿Quién sacaré a mi hijo de vos? ¿Por qué te escapaste? Damasio me dijo que todavía te están buscando en la parroquia. Ochoa, le pido máxima discreción con esto. ¿Sí? Ochoa, Ochoa. Sí, pasa. ¿Puedo pasar? Sí. Uy, perdón. Estás sin reunión. Discúlpame. Para con Dios. Perdón, me te molesta. Paso, paso. No quiero moritar. Bueno, vení, sentate. Escúchame con tu chavita. ¿Qué? ¿Viste, Damasio? ¿Qué? Vos me trajo una información terrible. ¿Sí? Terrible. Viste que eres medio investigador, ¿no? No te crees, a mí me hizo laburitos muy buenos. Ah, sí, sí. Bueno, ¿sabés quién fue el que me virló a Sandrita? Tu cuñado. ¡Caray! ¡Casaste, casaste! Gritalo, dale panfleteada también. Bueno, ese tipo capaz de cualquier cosa. Rafael es hermano, es hermano de las chicas y es primo de Eva. Ah, ¿y a mí qué me importa eso? Este tipo no solamente que me escupió el asado, sino que me puso al hijo de infiltrado en el club, ¿entendés? Yo te entiendo, Ringo, te entiendo en todo lo que decís, te entiendo perfectamente. Pero vos tenés todo para ganar esta pelea. Y si no fuera así, si vos tuvieras que compartir la tenencia con Gloria... No sé, en algún momento vos la quisiste. Algo bueno tiene que tener ella, ¿no? No, no, no. No tiene nada, abuelo. Nada. Yo pensaba lo mismo. Cuando yo la conocí a Gloria, estaba en un gran momento. Tenía un futuro enorme como boxeador. Tenía fama. Ganaba plata. Hasta la gente hablaba de mí. Es increíble porque realmente yo tenía todo. Todo. Un hijo. Una mujer que me amaba. Una carrera. Tenía... Tenía sueños. Tenía un futuro inmenso. Se cansaron de decirme que nunca iba a poder sacar la cabeza de abajo del agua. Y la saqué. Y hasta fui feliz. Fue un arruinso. ¿Qué pasó? Todo cambió la noche que murió mi hermano. Yo esa noche peleaba con el turco. Y si ganaba era campeón. Estamos haciendo las cosas mal, Ringo. Ringo, me voy, me voy. ¡Para allá! Te vamos a parar. ¡Poco! No le va a pasar nada. No, no, no. No, no, Jesús, Jesús, Jesús. Le pido, por favor. No, no. Ay, ¿le pasó algo a Santino? Sí, le pido, por favor. Va a pelear sí o sí. No, es que Ramón es tu hermano. ¿Qué pasa, Ramón? ¿Qué pasa? Bueno, acá mando yo. Acá mando yo. Jesús, retírese. Por favor, retírese. Pero va hasta acá ya, hombre, que está muerto. Dios mío, dice que estaba muy borracho. Te juro que fue el golpe más de lo que recibí en toda mi vida. Tos. ¿No peleaste? No, sí, peleé. ¿Cómo no iba a pelear? Tenía que pelear. Tenía que pelear por Ramón. Y peleé. Pero no estaba ahí. No, no podía. No podía. Estaba mareado, estaba confundido. Cada vez que levantaba la vista, lo veía a mi hermano en todos lados. Y me caí y perdí. El turco me ganó. Después de eso, todo cambió. Dejé de pelear. Dejé de ganar plata. Un año después, Gloria me dejó y se fue con el turco. ¿Entendés por qué no puedo dejar que Santino viva con ellos? Son dos basuras. Vos tenés que pelear. Tenés que pelear. Yo creo que Santino tiene razón. Esta vez vas a ganar. Confía en mí. ¿Me acompañas? Sí. No, 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 no Gracias.